Bueno, la jornada está organizada por la Asociación de Terapia Ocupacional de Jujuy y consiste justamente en difundir lo que es la profesión y las distintas áreas de intervención que tiene la terapia ocupacional. Se va a realizar el día viernes 25, desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde, con entrega de certificados y es abierta al público, en general, a quien esté interesado, destinado a padres, estudiantes, profesionales de la salud, de la educación. Tenemos un costo de 200 pesos, que es justamente para poder solventar los gastos de la jornada esta. Bueno, pueden realizar las inscripciones a través del correo electrónico a toj-jujuy-hotmail.com o si no, dirigirse directamente el día de la jornada, el viernes, al Consejo Médico, que es donde se va a desarrollar la jornada, que queda en la calle Avenida Córdoba, en la Avenida Córdoba.